¿Ya estás preparado para ver la reunión de O'Friends? Si eres fan de esta serie, seguramente ya estás desesperado por ver el primer capítulo. Este es uno de los eventos de cultura popular más esperados del 2021. Y los fanáticos de la aclamada serie se preguntan, ¿qué veremos en este reencuentro? ¿Sabremos si Ross y Rachel aún están en un break? Si te gustó la información, comenta, comparte y sígueme en mis redes sociales.